No se momba, no se momba agua A ver si la pira como le da ¡Ay, ay! ¡Cop! 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 ¡Todo se une así! ¡Todo se une! ¡Todo se une! ¡Todo se une! ¡Todo se une! ¡Tres, dos, uno! ¡Nanana! Yo entro y reparto Nos hago cuartos, es el primero contra el cuarto No contra el quinto te pinto La carapana y una bala más Al paladar, nada, ja Y no la paras, y no la paras Te meto dagas, todas cruzadas, el cora para La vena otra acaba Con tu vida acaba Y el cora lo cava ¡Ay, cabrón! El primero contra el cuarto contra el quinto en esto Te recorrifico, es el sexto Te rectifico, me he trabado Pero me la suda porque soy buludado A corazón abierto, te lo digo Porque lo digo, es cierto Con mi conciencia ahora mismo pues no encuentro Yo no soy su pain en esto Porque vocalizo más y hasta le localizo Y muerto Para, 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 va tu cara Así que calla puta camarada Que es corazón abierto Sabes que pasa pana Que es corazón abierto Pero boca cerrada ¿Sabes con la packing rima tosca? Porque en boca cerrada puta no entran mosca ¿Sabes lo que pasa bro? Y es que tenes la boca cerrada Aquí está que el dragón En boca cerrada estás en la boca del lobo Y a palabras necias oídos sordos Así que tú te callas porque pa' mi eres un tonto Y en el tequentete pues tío te hago con vos Oh Dios Ha venido a este parque Y el enjambre loco a ti ya se te aproxima No es la mina de proximidad Es que Kina Aquí va a ser la próxima víctima Próxima víctima de quién No veo al asesino enfrente Ven Ven Mira bro No creo que haya un asesino Porque joder puta el asesino Aquí soy yo Asesino Ases Si no sabía lo que suelto Porque rimo Migo Y te extermino Soy tester primo Experimentaba contigo Porque eres un ratón amigo Ese es el asesino Dice y no lo encuentra Él Claro que no tío Esto es el quién es quién No me vanas Yo ya soy el impostor De las monjas Tú eres la monja en confirmación Yo no te confirmo Yo firmo sentencia Y esta es la ciencia La cual yo ya domino De gravedad te hiero Y no soy Isaac Newton Yo soy Mendelef Y ahora sí te quiebro Confirmación Confirmo que yo soy el monja Tiempo, tiempo, tiempo Ruido, ruido Ahora sí te quiebro Matalló 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 Ahora Cuatro por cuatro Cinco y tal Todos la mano arriba ¿Sí? T, 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 T En tres, dos, uno Dale Claro que a mí me deja empezar primero Porque todo cambia el punto de vista La verdad sobre la pista El polo ya cambia Según el lado del hemisferio El hemisferio El lado ¿Sabes lo que pasa? Compá, te mato Te mato Soy arco, estoy arco No te he escogido primero Porque así te voy a matar Después de haber hablado Pero no la has clavado Así que tú te callas Y yo a ti ni te pregunto Mente Quito hierro al asunto Pero primero loco Te lo quito de los dientes El loco que lo tenía en los dientes Capullo A lo mejor es que tenía el tuyo ¿Y sabes lo que pasa, pana? Que si no me enredes de ojo Que te reviento la cara Pues muy buena chaval Es una rima agresiva sin lógica La verdad ha sido del todo óptima Ahora mismo tú te vas No te veo invictima Tú solo ganas a los tazos Con esa cara que me llevas de me mato Te pego con el faquimazo Yo es que soy más de dialogar Que de pegarse a puñetazos Uno diáloga Y el logo que tú tienes Parece una puta mierda No sé, es rojo Y por eso me sonrojo Pero yo soy el sol, loco Ya llegó tu hora Última Es de la organización de la octava Mira, bro Es que antes te has dicho diáloga Pues yo digo, aloga Tiempo, 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 tiempo Lancer A mi derecha, Kina A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Cáceres Ruido para China, chavales